¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, yo soy Alex. Bienvenidos al tercer episodio de We Are The Brits, nuestra serie principal del canal con el Fútbol Club Britannia. Recuerden, club inventado por nosotros, creado por nosotros, pero dirigido por toda la comunidad de su presidencia, prácticamente tomando las decisiones más importantes del equipo, que además solo pueden jugar jugadores británicos, o sea, país de Gales, Irlanda del Norte, Escocia e Inglaterra. Bueno chicos, vamos cinco fechas, dimos un avance interesante desde la última jornada que ganamos 1-0 al Chester en el episodio de ayer, creo de ayer o de antes de ayer a reventar, donde Ben Sweeney anotó el único gol del partido, después contra Jerez por una derrota 2-0, arrancamos ganando en un gol de Paul McCormick, el goleador de la pretemporada, pero dos goles en cuatro minutos nos dejaron con las manos vacías en nuestro primer partido de local. Luego contra el Limington, jugamos mucho mejor, dominamos de una manera brutal el partido y no se nos dio el gol, no hubo manera de que entrara la pelota. Lo que sí entraron fueron las pelotas contra el Chorley, bueno, Ben Sweeney a los 11, a los 52, a los 65, a los 66. El tema era así, íbamos perdiendo 2-1 porque arrancamos ganando con el gol de Sweeney, pero Newby a los 29 y Fletcher a los 35 nos pusieron las cosas complicadas contra un equipo que está en el fondo de la tabla y en realidad fue como, bueno, se complicó, pero a los 5 minutos del segundo tiempo quedan con uno menos y a partir de ahí el equipo empezó a crecer de una manera brutal, empezó a tomar las riendas del partido, a atacar, a acorralar al rival y empezaron a ganar los goles. A los 2 minutos de la expulsión penal se convierte el 2-2 y después en 6 minutos, 7 minutos, entran 3 goles, o sea, entran los 2 de Sweeney, 65-66 y el de Lewis Brooks a los 71. Fue una máquina, terminamos con ese 5-2, muy interesante, obviamente récord de goles en un partido de un jugador en el club y obviamente un resultado más abultado. Y jugamos contra el Blitz Spartans, un equipo mítico de las inferiores, de las categorías más inferiores del fútbol inglés. Ben Sweeney, otra vez, 2 goles al minuto 1 y al 31, 2-0. Robbie Day puso a los 45 un manto ahí de, bueno, qué puede pasar en el segundo tiempo, qué tal, pero no, manejamos bien el segundo tiempo en el Croft Park y no llevamos la victoria. Bien, ahora va a ser la primera vez en que vamos a jugar en nuestro estadio grabándolo, en Street for Lane contra el Gisolei, que viene décimo octavo, y pese a eso, para las casas de apuestas es favorito. Así que bueno, vamos prácticamente rumbo al partido, no hay más novedades, intenté, tengo que atacar más jugadores, libres obviamente, pero el tema que quiero cuidar es el tema salarial, la economía del equipo viene subiendo cada vez más, y eso me tiene muy contento, pero no quiero tocar ese ítem de la economía. El equipo es el de siempre, Tartaglia, Connelly, Andersen, que se ha hecho con el puesto de titular, Neville y Brooks, Scott Edwards y Allen, el que no está jugando ahora es Stargust, pero que va a entrar en, lo voy a dejar en el banco, por Morphek. Después bueno, juega Allen, como le dije, Hepburn por banda, y arriba la dupla favorita de todos, McCormick y Sweeney, vamos a intentar ganar este partido como sea. Muy bien, Gislicon, Green en el arco, Nugent, Kennedy, Garner, Holtz, Harvey, James, Dicche, Dicche, Purbar, Hetfield y Liburd, allá solo, arriba, un equipo que se va a cerrar mucho atrás, y vamos a intentar abrir el juego, intentar abrir la cancha para poder romper con esta barrera casi impenetrable, este 4-3, es uno muy defensivo que nos planta el equipo de Gislic, que necesita como agua la victoria también, nosotros, en realidad, digo, necesitamos la victoria para seguir escapando, escapando de los puestos de abajo, y cada vez ver más lejos la zona de descenso, pero en realidad, como nos pasó en otras partidas, y en realidad, tenemos que es eso, ganar para intentar que nuestro equipo cada vez esté lo más arriba posible, y estar lejos de abajo, pero mirando de reojo la zona de arriba, porque, qué sé yo, siempre está la opción de ascender o de pelear por ello, y cada vez mejor. Bien, jugamos en cancha ellos, en cancha muy ancha, sí, por eso lo vemos tan chiquito, así que arrancamos el partido, la pelota va para dicho, van a jugar por las bandas, van a abrir mucho la cancha, pelota que recupera a Andersen, también por primera vez en el canal, estamos con la casaca, la home del equipo oficial, este, bueno, la cancha eso, ¿no? este, nos puede favorecer a ellos, pero intento que nos favorezca a nosotros también, por eso el ancho, Urber con la pelota, tira de afuera, se va desviado, pensé que era más compleja, este, la pelota arranca muy bien el Gisley, con las primeras grandes opciones de gol, es tan mejor físicamente que nosotros, que no hemos tenido tanta rotación de plantel, en realidad mi idea era arrancar con un colchón de puntos importante, o al menos intentarlo, y después de ahí viene la, no, travesaño y afuera, se ha quedado, y después sí, era empezar a rotar un poco, que es lo que vamos a hacer a partir de las próximas jornadas, ellos te van a ver jugaremos nuevos, y aquí les podemos darle descanso a algunos, el tema es traer gente, me parece que es clave, porque los juveniles, no sé si subir todos, ya de por sí tenemos chicos de 16 años jugando en el equipo, bueno, 17 minutos, son los que, los que tenemos, no hemos conocido el arco rival, nos domina el Gisley, y ya nos está gustando mucho, a ver si vamos a echar más ganas, pelota al área, va para Dicce, saca Hepburn, adentro del área, Edwards, Purber tiene tiro, está solo, bueno, Tartagli, espectacular el corner, nos salva a nuestro portero, a ver, Bocha al área, va a pelota, saca Neville, la Oscar Dicce, que es tal vez el mejor jugador de ellos en el momento, roba a McCormick, no, falta de McCormick, de atrás, menos mal, Harvey, pelota para Dicce, le va a pegar gente, Hatfield con la pelota, le pega suavecito, Tartaglia controla, y a ver si podemos ponernos nosotros a controlar el partido, frustrado por los comentarios, es lo que, lo que dicen ellos, a ver, Sweeney, pelota al área, Hepburn, está, ¡hul carajo, vamos! Vamos Hepburn, Ray Hepburn, hace su primer gol en el club, impresionante, muy buena asistencia de Ben Sweeney, que es la figura del equipo, pelota al área, y Hepburn la nota, entrando por el segundo palo, nadie lo marcó, 1 a 0, Britannia, de local, ante el Gisley, que está en el fondo de la tabla, partido necesario para ganar, porque vamos a estar peleando las posiciones de abajo, va para Leiburg, la pelota, resta bien Neville, va larga, corta bien Grink, al borde del área quedó, podría haber sido, podría haber salido del área, digo, Neville que corta perfecto, James con la pelota, abre bien para Hatfield, lo dejamos centrar, ¿o qué? Sí, lo dejamos centrar, corta Tartaglia, corta Tartaglia, perdón, el centro, vamos a ver si podemos empezar a dominar partidos de la tenencia, a ver, Hedman con la pelota, se deja, se deja robar la pelota muy fácil por Nugent, Leiburg, los errores técnicos que tienen son brutales, pelota larga, de hecho, llega excedido, va para Purber, cabecea y Tartaglia, cabezazo lejos del área, pero de vuelta, cada vez que lo buscan, llegan con peligro, córner a favor, va pelota al área, rebota Connelly, no, le pegó el arco a Connelly, cuando tenía que abrirla, para buscar otro centro, pero bueno, ganamos otro córner, a ver si lo vemos, aparentemente, va pelota al área, Scott, la baja, nada, 33 minutos, un disparo a puerta, un gol, a ver si nos podemos, este, llevar el partido, pero bueno, por lo menos, va a empezar a controlarlo, de alguna manera, muchachos, por favor, saca Green desde el arco, pasó poco en el primer tiempo, James Purber, pelota profunda para Ligur, y nos va a clavar, me parece, no, lo cerramos bastante bien ahí, pero entró por ver solo, uh, lo perro, siempre se agobian, por todos los comentarios, son como muy débiles, Scott Anderson Edwards, uff, bochazo perfecto, para Sweeney, lo deja mano a mano, prácticamente, nada, estaba muy marcado, apurado, encima, desviadísimo, y afuera, 70 minutos, finaliza, lenta, inexorablemente, se acaba el primer tiempo, bueno, vamos a sacar a, a Anderson, por, Scott Mead, es el que puede entrar en su lugar, vamos a encarreglar el apoyo a Connelly, y ahora si, le damos al segundo tiempo, a ver si podemos llevarnos la victoria, en nuestro tercer episodio, en nuestra sexta jornada, cuando ya la tiene Pulver, debut con la pelota, Harvey, avanza, uff, muy buena bocha para Dich, llega, no, no llega nunca, algo que no, que no estábamos viendo, si estábamos, tocando, es que en realidad, marcaje de cerca siempre, este, y pierna mala, por favor, a Pulver, porque él está, está complicando la vida, de hecho, y al 9, también, marcaje de cerca siempre, porque veo que ese tipo de cosas, nos estaban complicando, que lleguen con mucha libertad, de hecho, seguimos, sin sumar muchos disparos a puerta, bueno, es complicado, en el sentido de que si, en algún momento van a llegar, y van a, y bueno, pueden anotar, y nosotros seguimos acá bobeando, bueno, a ver, 57 minutos, hacen algunos cambios, metemos centro al área, nada, sacan ellos, McCormick, abrirla de vuelta, muy bien, para Sweeney, que hace todo en este equipo, centro muy bueno, nada, Edwards al borde del área, labre espantoso para Hatfield, que le pega, para arriba, agarra toda la defensa dormida, digo, de nada, Tartaglia es, por favor, saca Allen, Hatfield adentro, saca la defensa, saca Neville, Hatfield, Hurber, menos mal, que la esposa va a marcarlos de cerca, no va a dejarlos jugar tanto, y sin embargo, nos están dando un baile bárbaro, pelota larga, a nadie, esperaba la pelota, Hepburn, si, 60 minutos ya, a ver, varón largo para Sweeney, difícil así, Hepburn con la pelota, Allen, abre para Brooks, Hepburn, muy buena, mantiene la posición, no, la vuelve a perder, otra vez, Harvey, pelota larga, estoy ya con el, y no te compliques la cabeza, buah, por favor, por favor, que hijos de puta, Dios mío, que manera estúpida, nuestras tecunas vacías, la tecuna de Yoyena, por supuesto, muy bien el gol, el primer palo, un poco, un poco falso el gol, pero, es que, Melonazo, nada, Kennedy, ay, no lo vamos a terminar ganando esto, porque, está jugando muy mal el equipo, muy mal, saca a Connelly a cualquier lado, la corre Sweeney, y que en una corrida de él, es que tenemos las chances de hacer algo, pelota al medio para McCormick, es buena, McCormick domina, está, gol, vamos, vamos Edwards, vamos carajo, capturó el rebote, y la mandó a guardar, perfecto, era lo que había que hacer, Sweeney con la pelota, llevando el peligro, McCormick domina, se saca uno de encima, le pega, y el rebote, Edwards, con el arquero bastante mal colocado, por más de que se tire, uff, bueno, y ahora, quedan 66 minutos, a ver, bocha larga para Sweeney, está habilitado, ahí está, ay, lo que arrojó, por favor, lo que arrojó, qué tipo, lo que Sweeney te da, Sweeney te quita, eh, es terrible lo que acaba de errar, bueno, vamos a sacar a Max Allen, que está destruido, vamos a poner a, a Sturges, que tampoco es un tipo, que marque mucho, pero bueno, vamos a poner, es el trococampista defensivo, y a él, de ese centro campista, no, apoyo, ataque no, un parrón automático, capaz, automático que vaya con el ritmo del partido, va a ser el segundo cambio, y el otro, Hefboom, puede ser, porque vamos a John Smith, ahora después puede ser, puede ser el sí, ahí está, el cambio entre Anil Sturges, por Max Allen, que ha tenido buenos partidos, pero tampoco es una cosa que, que lumbre, así que bueno, 72 minutos, bueno, Hatfield, tiro libre al borde del área, uff, menos más, le prendió cartucho de cerca, pero por suerte, nada, 74, 75 minutos, pase el tiempo, que pase rápido, que termine ya, ay, como vamos a sufrir, en esta serie, es que de hecho, todos los partidos, han sido bastante sufridos, salvo el 5 a 2, pero en realidad, también, porque íbamos ganando, y se complicó, y es como, remar mucho, eh, mucho, eh, está agotado, McCormick, quiere que lo cambie, McCormick, aguantar, porque vas a jugar un buen rato más, de hecho, lo que queda de partida, a ver, pelota larga, para Swin, aguanta la pelota, muy bien para McCormick, entra al área, tiro, uy, travesaño, puede ser, no puede ser, toma la liga, ahí en la contra, muy bien, cauta ya, bien, Neville, jugando en la ciudad de Manchester, y deteniendo a Neville, esto es, brutal, eh, no, antes, vamos a pararlo un poquito, vamos a ir a, a tácticas, no soy mucho de parar los partidos, en realidad, pero bueno, le vamos a meter a Smith, por Hepburn, ahí está, y le damos jugar, Walters controla la pelota, avanza, toca para Félix, si viene Félix, si viene Félix, al medio para Walters, tiene tiro, Tartaglia, al córner, espectacular, también un 3-5-2, ellos, nosotros dejamos pasar minutos, 89, hicimos los 3 cambios físicamente, estamos bastante detonados, pero bueno, vamos bancándola como podemos, 90 minutos, 4 de tiempo añadido, me encantaría poner concentración, pero en realidad, siempre los afecta de manera negativa, negativa, perdón, saca Tartaglia, pelota al área, casi al área va, Smith, Félix, tira larga para Walter Neville, no la pierdas, pero la rifa, para Hatfield, Furber, buena bocha para el 9, que ha sido bastante complejo, con Furber, se han complicado bastante la vida, James, Harvey, pasamos a por defensiva, a ver, Furber, tiene tiro, desviadísimo, y afuera, por suerte, Tartaglia toma su tiempo, últimos minutos del partido, 93-20, 94, tiempo cumplido, terminamos en campo de ellos, por suerte, Smith con la pelota, Sweeney, rebota, ganamos un córner en la última, si la deja, y ahí está, final en el Stratford Line, vamos, vamos carajo, no puedo, no puedo así, no puedo así, es terrible, es terrible, todos los partidos igual, un sufrimiento, Jack Edwards, nos da la victoria a los 65, 3 minutos después de que Rowan Leiburg, nos había puesto un empate, que era un balde de agua fría, que además muy merecido para el Gisley, y sacamos adelante un partido, nefasto, o sea, 8 disparos, 3 a puerta, 2 goles, 11 faltas en total, y menos posesión, obviamente, porque no jugamos mucho a tenerla, pero, pero bueno, salió la foto, buena victoria, seguimos ganando, la moral del equipo, está muy alta, y estamos jugando, muy por encima de nuestra, de nuestra capacidad, y eso es, tan clave, tan, tan este, importante, que, que bueno, no hay manera, o sea, estamos cuartos, estamos cuartos, en 6 fechas, un solo partido perdido, estamos atrás de 3 equipos, que no perdieron, Hereford, que yo les dije que iba a ser un rival complicado, ganó los 6 partidos que jugó, el Brackley y el Shork, que creo que es el que más y mejor se reforzó, y por detrás, el Southport Elite, que ya le ganamos, el Kidder Mister, que es otro rival, que va a buscar el ascenso, el Fugoklub United, que también, va a estar en la pelea, al Biscis, lo metemos en zona de descenso, no ganó partidos todavía, por suerte, le pudimos ganar, porque contra estos equipos, saben, lo que a mí me pasa, y el próximo es contra, Nuniton, eh, Boros, que viene igual, 4 derrotas, inclusive un 5 a 1, y 2 empates a 0, vamos a ver, por ahora el equipo viene bien, bueno, Britán ya ha tenido suerte, claramente, ya que Edward se fue del partido, que es el que venía entrenando más, mejor en el equipo, 17 años el Checo, ahí le damos las felicitaciones del caso, en fin, gente, tercer episodio terminado, espero que les haya gustado mucho, recuerden que se pueden suscribir al canal, si no lo están, dejar un like, obviamente, en esta serie es obligación, darle el apoyo, al Fútbol Club Britania, pero además, recuerden, que por lo general, en mi cuenta de Twitter, que la tienen ahí, siempre retuiteo cosas de la cuenta del club, de Britania, que también, ten en cuenta de Twitter, que la pueden seguir por ahí, y siempre estamos con algún contenido extra, y algún aviso de partido, o algo, así que nada, espero que pasen muy bien, y nos vemos, en el próximo video, chau chau. chau 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 ch